Hola, soy Nibi y usé el tratamiento de ortodoncia invisible de Wizz durante 4 meses. Escogí este tratamiento porque bueno, yo siempre he tenido problemas con mis dientes. Estos de aquí están súper separados, los de abajo estaban bien chuequitos, bien raros. Pero siempre les saqué mucho a la ortodoncia. Primero era muy cara, mis papás no podían pagarlo, pero luego me enteré de que este sistema es bien rápido. O sea, de verdad, solo 4 meses fue muy poquito tiempo y pues no tenía que estar yendo al dentista cada rato, entonces yo súper feliz. Wizz tiene una aplicación y está neta súper padre, porque en lugar de estar yendo con el odontólogo cada semana o cada mes o cada no sé cuánto, subes cada 15 días fotos del progreso de tus dientes y un ortodoncista de verdad la revisa, te da tips y vas avanzando conforme a lo que te va diciendo la aplicación. También si tienes problemas o cualquier cosa, lo vas checando a través de ahí. Lo que más me gusta de Wizz es que además de que no me salió tan caro y que todo fue muy rápido, es que de verdad no se notaba cuando los traía puestos. De repente la gente me decía, oye, te ves diferente, qué onda, pero no era porque traía los alineadores, sino porque mis dientes ya se veían mejor.